Adiós a la E3, la ESA ha confirmado que este evento no regresará jamás, esto y más en las noticias del día. Todo apunta a que los esperados lentes de realidad virtual de Apple, los Vision Pro, saldrían al mercado en enero de 2024 y todos ya estamos más que listos para poder probar esta tecnología. En reciente información proporcionada por la automotriz Porsche, estos ya están trabajando en una versión totalmente eléctrica del Macan que le daría tremenda pelea a Tesla. La marca de cámaras fotográficas y de video Fujifilm se prepara para lanzar la nueva X100R la tan esperada sucesora de la X100B. Como ya lo decíamos, el día de hoy se confirmó lo que ya todos temíamos, el E3, el evento de videojuegos más importante del mundo, ha quedado cancelado para siempre. ¡Qué triste! Hoy se estrenó el nuevo DLC de God of War Ragnarok llamado Valhalla. ¡Ah, qué bien se siente cuando las marcas consienten así a los gamers! ¿Ustedes ya lo jugaron? Cuéntenos qué les ha parecido. Un desastre el lanzamiento del esperado juego de The Day Before, un massive multiplayer online al estilo de The Division que está lleno de fallas, bugs y un gameplay alejado de lo que alguna vez se presentó, y ahora el estudio desarrollador Fantastic ha dicho que cerrará sus puertas. Con esto concluimos las noticias de hoy, chiquitines. Recuerden, yo soy el George, nos vemos mañana aquí en Geekzilla.tec.